Máquinas simples 6 Una polea es una rueda canalada, es decir, hemos construido un canal o garganta en su superficie lateral y por la que podemos hacer pasar una cuerda. En un extremo de la cuerda atamos la carga que queremos subir y desde el otro extremo estiramos para que la carga suba. Las poleas cambian de dirección la fuerza ya que es más fácil tirar hacia abajo que hacia arriba y así podemos utilizar nuestra propia masa como contrapeso. Tirolinas Gimnasio Barcos Al fondo podemos ver una combinación de poleas llamadas polipastos. Escalada Telesillas para la práctica del esquí Grúas para la construcción Gracias a las grúas hemos sido capaces de construir la construcción de 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 los Catedrales Catedrales Castillos Y Rascacielos Y Rascacielos Música 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 Música